Durante la última semana ha estado circulando un video viral en internet sobre una supuesta mariposa mutante con tentáculos que fue filmada en Indonesia. El medio de propagación fue Facebook, así que vamos a revisar el video. Me ahogué. La pseudociencia me ahoga. Vamos a ver el video. Aquí está. Le pegó una patada en una tijereta. No sé si habrán notado todos que... Le pegó una patada en una tijereta. De nuevo. De nuevo, de nuevo. Hay una tijereta ahí y le pegó una patada. Ya. Lo siento. No sabía que había una tijereta ahí. Porque la papa no era un monstruo que había visto en una tijereta. No sabía que había una patada. De nuevo. Detiene un grupo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. nunca antes vista. La ciencia no tiene explicación. ¿Podría tratarse tal vez de una nueva mutación en una especie de mariposa? Esto es... ¡Ah! Este animal se conoce desde 1700. Específicamente este animal ya había sido descrito en 1763 y si se lo preguntan no, no es que lo vieron en 1763 y recién lo vuelven a ver ahora en Facebook, sino que el animal todo el tiempo se ha sabido que existe. Fue descrita por primera vez en el libro Insectorum... Centuria Inse... 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 Insectorum. Centuria Insectorum. Bueno, Carlos Lineo lo describió por primera vez en este libro y no es para nada un bicho mutante, ni un bicho con tentáculos, ni un bicho extraterrestre, ni nada de eso. Su nombre es Creatonos Ganges. No posee nombre vulgar, así que solamente le diremos Ganges. Ganges es un lepidóptero. En pocas palabras es una mariposa, específicamente una mariposa de noche, o sea, una polilla. Normalmente son de color naranjo como lo vemos en el vídeo y muy rara vez se logra registrar algunas de color amarillo. Darwin Rolls. Lo que vimos en el vídeo es un macho, pues las hembras no poseen esos tentáculos, entre comillas. Y hablando de eso, los supuestos tentáculos extraterrestres no fake con link por mega, realmente no son tentáculos, son unos órganos llamados corematas, el cual usa para atraer a la hembra por medio de feromonas, llamadas hidroxidana... 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 hidroxid... hidroxidana... hidrox... ¡Ay! Porque hoy día me están costando tanto los nombres. El tamaño de los corematas de los Ganges varía según la dieta que tuvo la oruga. Pues si dentro de su dieta consumió alguna planta con el alcaloide llamado piro... piroli... pirolicidina... pirolicidina... ¿Por qué química orgánica? ¿Por qué? Entonces los corematas pueden superar el tamaño de su abdomen, que es el caso en particular que vimos en este vídeo. Hay algunos de estos Ganges con corematas muy muy pequeñitos y por ende se compran automóviles muy muy grandes. Y no es tampoco el único lepidóptero que pueda tener corematas. Aquí hay fotografías de otros lepidópteros que también poseen corematas. El Ganges no es un animal desconocido para nada. Solo digamos que alguien lo filmó y para los que no vivimos en el sudeste de Asia o en Australia, se hace un animal que pareciera desconocido, pero es bastante conocido. Y esto hace que se convierta rápidamente en un viral. Como siempre los respaldos en la descripción, soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Y espero que con esto ya no me hagan más spam del vídeo. Increíblemente, si yo reviso acá, mariposa, 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 más mariposa, acá dice que no voy a ver su mensaje pero me envió una mariposa.